Dentro del programa de mejoramiento que tiene ISERVI del proceso de capacitaciones y sensibilización a la comunidad, han ejecutado un proyecto en donde se han hecho la instalación de canecas en varios puntos de la ciudad, lugares estratégicos como parques, zonas verdes y donde hay gran afluencia de personas con sus mascotas. Fundamentalmente hacer que las personas que tienen mascotas depositen las heces de sus perritos en estos recipientes y que no dejen el excremento en las vías públicas, para que hagamos de Ipiales una ciudad más limpia, una ciudad más higiénicamente habitable y que todos seamos conscientes de cuidar ese inmobiliario urbano. Hemos hecho una reposición también de las canecas o papeleras que están a lo largo de la carrera sexta, invitamos a que la gente haga un buen uso, no son para depositar escombros ni depositar la basura de nuestras casas, son únicamente para depositar el papelito que algunas veces comemos algo en la calle o lleva un papelito que de pronto lo comestible, alguna cosa y las papeleras y las canecas que son especiales para las heces de las mascotas. Esto es un esfuerzo que estamos haciendo conjuntamente con la alcaldía municipal, con el departamento de medio ambiente, e incluso las organizaciones de protección animal que hay acá en Ipiales, para hacer que sea Ipiales un poco más amigable con el medio ambiente. También han hecho la reposición de 25 canecas, las cuales las han instalado en la sexta, en donde están ubicados los puestos para estas papeleras. Sin embargo, la gente no les está dando un buen uso y las está deteriorando rápidamente, invitamos a que nos ayuden a mantener este mobiliario urbano, igualmente de las 40 iniciales que se instalaron para mascotas, estamos haciendo la invitación para que la gente les dé un buen uso, las cuide y nos ayude a mantenerlas. Si vemos que no hay una respuesta negativa, pues detendremos el proyecto y no haremos más instalación. El objetivo es que con este inicio, con estas 40 que instalamos, dependiendo de la respuesta de la gente y del cuidado que tenga, pues continuaremos. De lo contrario, pues es un trabajo perdido y que la gente en sí no lo tiene presente. Después de la instalación de las papeleras y las canecas, ha habido personas que han hecho de las suyas, destruyendo estos recolectores de residuos y destruyendo las pocas cosas buenas que se gestionan para mejorar la región. Yo quiero invitar a toda la gente, no hay mejor vigilancia que la misma ciudadanía, la misma comunidad. Nos apropiemos de nuestro sector, de nuestro barrio, de nuestra calle, de Ipiales en sí, que es nuestra casa, y ayudemos a cuidarla y a mantenerla limpia. Este trabajo que hacemos es un trabajo con cariño, con amor a Ipiales, y esperamos que la gente nos ayude a controlar. Efectivamente, en la noche de hoy ya fueron arrancadas algunas canecas, les dieron mal uso, a otras las arrancaron. Invitamos a que la gente nos ayude a cuidar estos inmobiliarios y que no nos saboteen o no nos dañen el trabajo que hacemos. Se invita a la comunidad a hacer buen uso de las diferentes canecas instaladas. Por otra parte, se adelantan acciones para sancionar a los autores de los daños ocasionados en la instalación de dichas canecas.